Hola que tal, como te va, me da alegría mirarte No imaginé encontrarte, y te veo mucho mejor Como está él, no digas nada, si se te nota en la cara La felicidad que irradias, lo dice todo por ti Hoy este reencuentro tiene mucho de valor Digo cuanto mero es para mi Hoy que estaba ciego y no vi todo ese amor Que tu me brindaste a mi Hoy este reencuentro tiene mucho de dolor Porque se que me ganó tu amor Ese que por tonto, por cobarde yo perdí Te perdí por mi error Déjame ser el que te amó Antes de lastimarte, antes de ser el cobarde Y a sus brazos te mandó Como está él, no digas nada Si se te nota en la cara La felicidad, la felicidad que irradias, lo dice todo por ti Hoy este reencuentro tiene mucho de valor Digo cuanto menos para mi Hoy que estaba ciego Hoy que estaba ciego y no vi todo ese amor Que tu me brindaste a mi Hoy este reencuentro tiene mucho de dolor Porque se que se que me ganó tu amor Ese que por tonto, por cobarde yo perdí Te perdí por mi error 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 Gracias.